El subdelegado del Gobierno, Ángel Canales, sigue manteniendo reuniones con los alcaldes de varios pueblos de la provincia que en otoño sufrieron una oleada de robos que alertó mucho a los vecinos. A raíz de aquello, Canales ha conocido de primera mano la situación de cada zona y destaca que actualmente todo se ha normalizado. Obviamente ellos nos han transmitido que notan la presencia de la Guardia Civil. Afortunadamente, los casos de delitos han disminuido drásticamente y está dentro de lo que es lo habitual y lo normal. Veníamos de una situación de un periodo donde se habían concentrado una serie de delitos y ahora estamos en situaciones afortunadamente normales y esperemos que dure mucho tiempo. La Guardia Civil, encargada de la seguridad, sigue aumentando su presencia cuando así lo requieren los alcaldes y mantiene sus tareas de vigilancia preventiva. Desde la subdelegación, confían en que si fuese necesario, aumentarían el número de plazas de agentes en la zona. Hay una carencia en la plantilla de los funcionarios en general, de las fuerzas y cuerpos de seguridad también. Entonces tenemos que esperar a que termine la fase de formación de la anterior convocatoria de oferta pública de empleo y esperemos que en la siguiente sean más números aún y poco a poco se vayan incorporando. Pero de manera inmediata no está previsto porque no tenemos guardias disponibles para enviar a ningún lugar. Canales no ha aportado ningún dato nuevo sobre el crimen de la joven Miriam Vallejo y además ha señalado que un trabajo minucioso y bien hecho requiere su tiempo. Las cosas que hay que hacerlas bien, hay que hacerlas bien aunque sea despacio. Cuando se levante el secreto de su Mario, se conocerán más datos sobre el asesinato.